Lamentablemente tenemos que decir que una vez más estas autoridades, este secretario que tenemos nosotros acá, el licenciado Robino y la licenciada Guaymas, realmente no se hacen cargo de la situación en la cual estamos atravesando. Una situación muy difícil porque tenemos que aplicar cabalmente la ley 26061 y el nuevo Código Civil Comercial de la Nación. Y tenemos las exigencias que exige la ley a través de los oficios judiciales y tenemos que trabajar acorde a los lineamientos y a lo que exige esta ley. Y lógicamente, al no tener respuesta concreta a nuestras necesidades en todos los aspectos, recursos humanos, infraestructura, insumos, etc., realmente nosotros qué queremos. No podemos quedarnos con las manos y tranquilos acá. Cuando estas autoridades no han gestionado, no hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Pero sí, ¿qué es lo que están haciendo? Trasladando compulsivamente a los trabajadores. Hay trabajadores más de 30 años de servicio, lo sacan y lo ponen como ellos quieren y después nos dicen que no sabía. Tenemos compañeros con carpeta médica. No sabía que estaba con carpeta médica. Entonces le decimos a estos funcionarios qué es lo que están gestionando en esta Secretaría de Igualdad de Oportunidades. Estamos dentro de un Ministerio de Derechos Humanos y nosotros qué exigimos. Que se nos respeten los derechos como trabajadores, que somos empleados públicos y merecemos respeto por nuestra capacidad, por nuestra experiencia y por nuestra trayectoria. ¿Se siente manoseado? Y lógicamente, lógicamente estamos siendo tratados de la misma manera como si estuviésemos ya en épocas dictatoriales, en donde no tenemos derecho ni a quejarnos. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué van a tratar de resolver en la Asamblea? ¿Cómo sigue toda esta medida? Ahora justamente continuamos en la Asamblea. Son todos los trabajadores que vamos a decidir.